Los ocho de ahora tenemos un tiempo largo en formación. Incluso hoy tenemos un cambio, así, importante. Hoy tenemos un debut dentro de la orquesta. Y creo que eso también ha ido enriqueciendo la situación, ¿no? El movimiento de los músicos, la cantidad de gente que pasa. Uy, estoy viendo a una señora por televisión y le están haciendo un montón de cosas en la cara. Disculpenme la gente que escucha, pero no. Es como un Frank que está diciendo. No, creo que eso ha sido el crecimiento de la banda y el soportarnos, ¿no? El ir constantemente cambiando, tratando de no aburrirnos, pudiendo decirnos en la cara tu última canción es horrible, así que no la vamos a hacer. Entonces, ese tipo de cosas te da confianza y te... Está bueno, ¿no? Está bueno cuando alguien te dice, che, esta es fea. O sea, digamos... Vamos a dar una vuelta a ver qué podemos intentar. O sea, nadie, mi amor, nadie compone y elige el tema, sino que se eligen entre todos. No, generalmente, por una cuestión de modos de vida, digamos, el que compone soy yo. Y después lo tiro ahí y me lo destruyen y terminan componiendo todo. Sobre una base mía, pero terminan laburando. En la cuestión composición, que va mucho más allá de lo que es un arreglo, en la cuestión composición terminan laburando todo. Las letras por ahí son mías, pero en músicas jugamos todos, porque es la mejor manera de divertirnos. Y para escribir la letra, ¿hay algún momento particular que va a obligar? No, no, no. Es cuando me pasan cosas. Por suerte me pasan cosas. He tenido momentos de mi vida en que me pasan pocas cosas y me doy cuenta porque no escribo menciones. Escribo para no morirme, digamos, solo por necesidad. Me pasan cosas y las escribo. Creo que ni siquiera empecé a hacer esto pensando en hacer una canción. Tengo una necesidad de escribir y muchas cosas que escribo no son canciones. Escribo, es como mi catarsis. Me ahorro el psicólogo ahí. Creo yo que me ahorro. Seguramente. Siempre, yo por ejemplo, particularmente, siempre digo, el tipo de música que a veces uno escucha también tiene que ver con el momento de vida que está viviendo. O cómo se siente. Sin ninguna duda. Creo que también, digamos, cuando uno compone, supongo, no soy compositor, pero varias gente ya ha dicho, de que sí, de que a veces el momento de vida te dice, te da a escribir el momento, la canción, la melodía. Es muy difícil cantar algo, al menos a mí se me hace muy difícil cantar algo que no me está pasando. Tengo que estar muy emparentado con la otra persona para cantar algo de otra persona. Lo tengo que sentir muy propio. Si no me cuesta mucho decir cosas que no me pasan o que no me creo, imposible. Imposible. De cualquiera. ¿Tienen tres discos? Si no me equivoco. Tenemos tres discos y medio. Si puede decirlo en uno de los discos. Si. Hay un volumen cero, que es como un EP de cinco canciones, que se llamaba Rosario ya no es lo que era. Y después está el volumen uno, que grabamos salido en el 2003, si siempre estoy llegando, que es el 2007, y del 2011 se mueve. Y bueno, vamos a hacer algo del 2011. Bueno. ¿Le parece algo más nuevo? Algo que podamos escuchar hoy. Algo que podamos escuchar hoy a la noche. ¿Le gusta el track 3? Si me di. Mira, ¿usted lo compuso el tema? Sí, yo lo compuse. Gracias. Lo vamos a escuchar y después me tiene que decir por qué lo compuso o en qué se inspiró para componer. Se va a dar cuenta enseguida. Bueno, entonces, para la gente vamos a escuchar algo de Rosario y Moun, que después nos va a comentar de qué se trata el tema y cómo lo compuso. ¿Así es? Sí.